En miles de años de historia humana, siempre existía una cultura de canibalismo. En Japón se prohibieron estas prácticas hace poco más de 100 años, pero quizá esto siga vigente, quizá en un pequeño pueblo alejado de la sociedad. Nuestra historia comienza con un oficial de policía llamado Daigo, recién llegado al pueblo de Kue. Las personas son amables, el paisaje es bello y posee cierta cálida acogida. Este es un hermoso pueblo, es lo que piensa nuestro protagonista. Patrulla las calles en una bicicleta con el propósito de salvaguardar la paz de este lugar, pero este maravilloso sitio no es posible que tenga puntos negativos. Realmente es tranquilo aquí. Daigo se mudó a su nueva casa junto a su esposa Yuki y su pequeña hija Mashiro. El lugar se encuentra patas arriba debido al desorden por la mudanza. La pareja conversa sobre el anterior policía del pueblo, una persona detestable a los ojos y oídos del agente local. Alguien demente, que gastó todo su dinero, acumuló deudas y desapareció sin dejar rastro. Esta persona también deliraba muchas cosas sin sentido. Él decía que los habitantes de Kue eran caníbales. La conversación se ve interrumpida por una llamada de emergencia. Alguien encontró un cadáver arriba de las montañas. La familia Goto se encuentra ya en esa desastrosa escena. La víctima fue devorada por un oso, a simple vista, es lo que cualquiera pensaría. La abuela Goto fue a buscar hierbas al bosque. Como no volvía, sus familiares decidieron ir en su búsqueda. La asociación de cazadores se encargará de vengar su muerte. Pero Daigo se percata de algo. Unas marcas de mordida. Son de dientes humanos. Es imposible que ella misma se haya mordido su brazo a ese extremo. ¿Qué es que explota en furia? ¿Tú estás sospechando de nosotros? ¿Crees que somos capaces de haber maltratado a nuestra propia abuela? Le apunta con su escopeta y amenaza a nuestro policía, advirtiéndole que mejor deje de darle más vueltas al tema. En ese momento, los demás integrantes se rieron. Dijeron que todo era una broma. Un rito de iniciación para un nuevo integrante. Daigo está muy preocupado. ¿Cómo pueden considerar tal acto como una broma? ¿Qué es que lo invita a beber con su familia? Que lo mejor sería que se llevasen bien, ya que el anterior policía no era mucho de su agrado. ¿Acaso él tuvo un roce con los Goto? ¿Acaso él los veía como sus enemigos? Nada de eso. Solo queremos llevarnos bien contigo. Sería lo mejor para ambos. ¿No lo crees? En casa, Yuki le reclama a Daigo por salir a beber y dejarla sola a ella y a su hija. Pero Daigo no se encuentra en su mejor momento mental. Ha experimentado bastante en un solo día. La situación es tan grave como para perder los estribos delante de su esposa, retirándose, dejando a sus espaldas una inminente pelea de pareja. Daigo llega a la reunión. El aire en el cuarto es muy pesado. La actitud de los presentes es fría y cortante. Se suponía que Daigo vendría junto a su familia. Él intenta inventar una excusa a su ausencia. ¿Pero qué es que la desmiente? Deja de decir mentiras de mierda, le dice. Tu familia está en tu casa ahora. Sabemos todo lo que hacen en este pueblo, dejándole en claro que siempre lo han estado vigilando. Yuki está obviamente enojada con su esposo, tanto que no se percata cuando su hija sale de la casa sin avisar. Yuki se da cuenta de esto, ve la puerta abierta y observa unas pequeñas huellas en la nieve. Vivir aquí es algo escalofriante. Aquel policía también vivió aquí. En ese momento, nota que hay algo escrito a un costado de la puerta. Un aviso, un consejo o quizá una advertencia. Escapa. Daigo y que es que terminan abriéndose el uno al otro, llevándose cada vez mejor. Ya en confianza, le comienza a platicar una inquietud, algo que lo ha estado carcomiendo desde que llegó a Kuge. El antiguo policía que desapareció, se supone que lo hizo por sus deudas y peleas con los del pueblo, pero antes de desaparecer, este sujeto estuvo esparciendo ciertos rumores. Él decía que la gente de Kuge eran... caníbales. Una completa locura, ¿verdad? Daigo habla dentro de su propia ignorancia, que es que tiene una actitud seria y desafiante hacia tal comentario. Yuki corre desesperada por la nieve para encontrar rápido a su hija. Daigo se extraña de la mirada de Keske, pero este no lo toma como algo importante, y decide terminar la fiesta en ese momento. Mañana iremos a darle casa a ese oso asesino. Claro que tendré cuidado, me cuidaré del animal y también de ustedes. Al regresar, Yuki le cuenta lo acontecido. Mashiro ya se encuentra descansando. Ella siguió sus huellas hasta donde estaba su hija, y logró encontrarla sana y a salvo. En ese momento, Mashiro despierta y le entrega un objeto a su padre. Dicho objeto solo hace que la preocupación de Daigo crezca aún más. A la mañana siguiente, el alcalde del pueblo, quien es el padre de Keske, despide la asociación de cazadores, quienes se adentrarán en esas frías montañas. Daigo intenta interactuar con los demás, mostrando un poco de empatía y ser amable, pero lo único que consigue es un fuerte rechazo. De repente, le comunican a Keske de haber encontrado unas huellas de oso. La familia Goto está llena de singulares personajes, como de un gigante de dos metros, ágil como un gato. Daigo no logra seguirles el paso a dichos individuos, y termina perdiéndose. Aprovecha esta situación para ponerse en contacto con un conocido suyo, el forense Nakamura. La consulta es por cierto objeto, el cual le dio su hija la noche pasada, un dedo humano. Ese dedo no le pertenece a la difunta abuela Goto, es de alguien más. Hay otro cuerpo que aún no ha sido encontrado. Esta noticia deja desconcertado a Daigo. Sus esperanzas por este pueblo cada vez se ven disminuidas. De la nada, un impacto de bala rosa la cabeza de Daigo, una silueta a lo lejos. Alguien le está apuntando. Daigo está listo para defenderse, pero solo es el hermano de Keske, Josuke, el cual simplemente no quería que lo dejaran solo. Daigo no cree que este joven sea el más indicado para abordar un rifle, pero se equivoca. Josuke es muy bueno para disparar. Si está dentro de su rango, es un tiro letal sí o sí. Para su buena o mala suerte, estos dos son los que se encuentran con el oso, el cual resulta ser más grande de lo que se esperaba, pero la decisión no ha cambiado. Vamos a vengar a la abuela Goto. Josuke saca a relucir sus habilidades, disparándole directo al corazón del oso, como si nada. Otro miembro de la familia Goto con habilidades sobrehumanas. La noticia llega a oído de Keske, tu muerte ha sido vengada abuela. O al menos, esa es la historia con la que iremos. Todo es por el bien del pueblo. Daigo formó parte de tan importante hazaña. Parece que ya no es un extraño, ya no más. Los hermanos Goto deciden abrir al oso para demostrarle a Daigo que él fue el asesino de su abuela. El olor que emana a su interior es horrendo, pero los Goto lo inhalan como si nada. Ahora deben comer una parte de la carne del oso cruda. De esta forma, la abuela será parte de nosotros, de nuestra sangre y carne. Es un antiguo ritual para los Goto. Esta actitud hace que las pocas esperanzas que poseía Daigo se terminen desvaneciendo por completo. Las personas de este pueblo comen gente. La pareja va de camino a casa luego de un arduo día. Daigo está agotado. También hablan de cierto tema. Resulta que Mashiro no puede hablar, no desde cierto día, de cierto accidente. Daigo se pregunta si algún día su hija lo perdonará. A un lado de la carretera, una joven iba llegando al pueblo. Ella muestra interés por los nuevos residentes. Daigo comienza a recordar algunos datos de Kano, el anterior policía. La reputación de ese hombre no es nada buena aquí. Kano estaba loco, por favor no mencione su nombre. Es la famosa frase en este pueblo. La única pista que hay ahora es la hija de Kano, Sumire, pero no pudo contactarla. En su momento llega Keske. Una visita repentina sin duda, pero Keske llega con una invitación. La invitación al funeral de la abuela Goto. A la vez le entrega un pañuelo y le dice que se lo ponga sobre su cabeza. Yuki inscribe a Mashiro en la escuela local, donde todos los jóvenes la aceptan alegremente. Yuki está muy feliz de ver que las personas las tratan con tal amabilidad, pero notan algo curioso. Los Goto están marchando colina arriba, todos con el rostro tapado por un trapo. Trapo que se le va volando a Daigo. Dicho suceso no hace enojar a Keske. Un comportamiento muy extraño, ya que él se ha demostrado más agresivo por menos cosas. Algo que, si lo enfurece, es que hay un miembro extra. Alguien que no debería estar ahí. Esta persona se extraña. ¿Ya te olvidaste de mí, Keske? Pregunta. Es la hija de Kano, Sumire. Su presencia no es bien recibida por los presentes. Y para empeorar las cosas, Sumire hace comentarios acerca de los rumores de su padre. Ella cree que los habitantes lo mataron. Su padre no estaba loco. Es imposible que haya algo en ese dichoso ataúd. Que la gente de este pueblo se come a sus muertos. Esto hace que los Gotos se enfurezcan aún más. No piensan detenerse. Hay que hacer algo. Si no, terminarán matando a la joven. Keske y Daigo son los únicos que la intentan proteger. Mientras que los demás se abalanzan contra ellos. Pero algo sucede. Alguien los está aventando al aire como si no fuera nada. Un sujeto muy alto y robusto. El cual les dice, o mejor dicho, ordena, que se detengan en el acto. Con pocas palabras logró calmar la situación. Este sujeto, que desprendía un ausiobundo olor a animal salvaje. Con tristeza, Sumire y Keske intercambian miradas. Mientras que Daigo la intenta sacar de ahí lo más rápido que puede. Reprendiéndola, por su errático comportamiento. Sumire no se ha retractado aún. Ella sigue atestiguando un tema. Mi padre no estaba loco. Las personas de este pueblo son caníbales. No dejan saber que ella renunció a su vida hace mucho tiempo. Dice que la última vez que vio a su padre con vida, se dirigía a casa de los Goto. Esa casa es la mayor pista tras la desaparición de Kano. El camino de Daigo ahora está más claro que nunca. La casa de los Goto es la llave para resolver este misterio. Sumire recuerda con arrepentimiento los últimos momentos con su padre. Ella no lo pudo detener. Ella ya no lo reconocía. Le mencionó algo acerca de su madre. Ellos la tenían como objetivo. La familia de Kano fue sumergida en la miseria. Daigo toma su camioneta y se dirige hacia la pista central de rompecabezas. Las tierras de la familia Goto. Observa sus lápidas. Decenas o quizás cientos de integrantes fallecidos. Sabía que los Goto eran numerosos, pero esto es una completa locura. Algo se atraviesa en su camino. Un árbol acaba de caer enfrente de él. Es el ágil gigante que le aconseja no seguir adelante en sus tierras. Daigo quiere continuar con su investigación, pero el tema de Kano es algo que a los Goto los tiene más que hartos. Alguien los interrumpe y el gigante actúa como si nada. Como si lo que pasó fue irrelevante. Demostrando sus habilidades, quitando un tronco de árbol enorme con sus propias manos y fuerza. Pero ya sabíamos que los Goto son seres con habilidades sobrehumanas. Este gigante le muestra a Daigo una grabación. La vez que Kano se mostró en frente de su propiedad, gritando a todo pulmón como un desquiciado. Ya lo sé todo. Ustedes comen personas. Ustedes son caníbales. Este sujeto tenía razón. Visto de esta manera, Kano no se veía como una persona mentalmente estable. Daigo sigue su camino, dejando atrás a estos dos individuos. Le preguntan al gigante si está bien dejarlo así. Mientras este se acaricia la cicatriz de la cara, le responde. Esas decisiones las toma él. En alguna parte del pueblo, un hombre estaba limpiando su carretilla. Cuando se da cuenta que hay algo en una esquina de esta. Parece un pedazo de piel. Incluso aún tiene pelos. Este hombre lo toma despacio y le da una probada. Una vecina interroga a Yuki. Le pregunta si su familia es cercana a los Goto. Que si no es así, que mejor se distancien lo más que puedan de ellos. Esas personas tienen principios diferentes a los de la gente normal. Daigo por fin logra llegar al territorio de los Goto. Un lugar que parecía desolado. Es casi imposible creer que alguien vive aquí. También se da cuenta que alguien lo observa. No solo eso, sino que lo están grabando. Fue desde allá arriba. Desde esa ventana grabaron a Kano. A la propiedad llegan algunos de los Goto. Apuntándole con un rifle. Le reclaman. Quiere saber si nosotros lo matamos, ¿verdad? Mejor te largas antes de que a ti te matemos. Pero Daigo no es alguien a quien subestimar. Se hace con el rifle y le recomienda que no lo tomen a la ligera. Mientras tanto, Yuki llega a su hogar. Solo para toparse con una desagradable sorpresa. El resto de los Goto les dan la bienvenida a ella y a su hija. Ellos no tienen por qué estar aquí. Podrían haber esperado a Daigo en algún otro lugar. Pero no sea su esposo a quien queremos, sino a usted señora. Lo retan a Daigo a matarlos. Él no tendría problemas en hacerlo. Él ya lo ha hecho antes. Deciden no hacerlo y solo inmovilizarlos, dejándolos con heridas menores. Él no estará contento con esto, le dicen a Daigo. Una de las reglas de Kuge es no meterse jamás con los Goto. No hay necesidad de seguir con la violencia. Este es un problema familiar. Él se encargará de resolverlo. Daigo está harto. ¿Quién es este él del que tanto balbucean? Él se encuentra más cerca de lo que crees. Él está detrás tuyo. Daigo pierde una llamada importante. Nakamura lo llamó para notificarle un nuevo hallazgo. El dedo que me pediste que investigara le pertenece al antiguo residente, aquel que desapareció. Es el dedo de Osamucano.